La modelo e influence Kiara Villanella, hija mayor de Keiko Fujimori, se ha vuelto viral en redes sociales por la frontal respuesta que dio en el concurso Miss Teen Universo 2023, donde está participando en representación de Perú. Durante la fase preliminar del certamen internacional, la nieta de Alberto Fujimori fue sometida a una entrevista por parte de los miembros del jurado, quienes le preguntaron su opinión sobre las mujeres de talla grande y mujeres transgénero participando en concursos de belleza. Creo que deberían tener su propio concurso porque en biología, en la ciencia, nosotras somos el cromosoma 20 y los hombres son XY. Entonces, en una base científica, las mujeres transgénero deberían tener su propio concurso. En cuanto a las mujeres de talla grande, creo que es genial el mensaje que quieren enviar sobre la belleza en todos los tamaños. Me encanta, respondió Villanella Fujimori. Kiara Villanella respondió a críticas. La respuesta de Kiara Villanella no fue del agrado de algunos usuarios, en su mayoría provenientes de la comunidad LGBT. En medio de la ola de críticas, la reina de belleza de 15 años salió al frente para contestar a aquellos que la tildan de transfóbica en redes. Biológicamente, las mujeres son 20 cromosomas y los hombres XY. Eso no se puede cambiar. Se puede cambiar el fenotipo con cirugías plásticas, pero nunca el fenotipo. Todo lo que dije lo argumenté con una base científico porque las ciencias son datos verdaderos. Nunca dije que no los respeto, sino que no apoyo que las personas trans puedan competir en un concurso de mujeres biológicas. 20. Expresó. ¿Sólo por mi opinión justificada con biología soy transfóbica? Yo todo lo expliqué con datos, señaló Villanella Fujimori en otro comentario. Por otro lado, Kiera Villanella aprovechó para aclarar que poco o nada le importa la opinión de sus detractores, quienes han cuestionado su desempeño en la preliminar del mes Chin Universo. Simplemente no les hago caso. Si no tienen nada lindo que decir, ni sé por qué comentan, dijo.